Raúl Peñaranda, ¿cómo estás? Chucho, encantadísimo de tenerte. La última vez que estuvimos juntos fue hace tres años. Y siempre de verdad que hablar contigo para mí es como que dice una experiencia chévere. ¿Cómo estás por allá? Bien, bien. Aquí empezando, empezando nuestro live del día. Hoy es lunes y pues vamos a ver cómo nos va. O sea, aquí seguimos todavía en cuarentena. Se están empezando, pues ya hay algunos movimientos, algunas personas pues ya están retomando sus labores. Pero bueno, aquí vamos a pasarlo rico, a compartir con Raúl, una persona, un colombiano, caleño, que nos va a contar muchos detalles de lo que es el mundo de la moda. Y sobre todo aclarar muchas inquietudes, ¿cierto Raúl? Porque es que se especula mucho en el mundo de la moda. Mira, hay de repente, yo digo, en el mundo de la moda, hay como quien dice dos partes. La parte que proyectan los videos, las revistas, pero la parte de atrás de los basbalines, que como quien dice, es la que te llena de alegría y de tristeza, pero es parte de la vida. Bueno, Raúl es de Cali, es caleño o es venezolano. Aclaremos eso porque eso como que hay de cada, de cada, hay un pedacito, ¿no? Sí, te cuento que Raúl es, nació en Cali, Colombia. Soy caleño. Mi familia se muda a Venezuela cuando tenía siete años. Entonces yo crezco en Venezuela, pero todos los, 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 los diciembres íbamos a Periquillo, a la Feria de Cali. Entonces, ¿sabes qué? Este, nacido, nací en Colombia, me creé en Venezuela, o sea que soy gentilizo latino. Ah, bueno, pero entonces vamos a hablar de, como dicen, hablar ahí de, de, de dos países unidos, porque somos hermanos, Colombia y Venezuela. Pero, ¿hasta qué edad estuvo en, en Cali y por qué tomas la decisión de irse para Venezuela? Mira cómo es la vida, Chuchu, de que uno no sabe los cambios de la vida. Salí, nací en Cali y en Cali en aquel entonces yo estaba el cartel de Cali, atacando a todo el mundo. Entonces, mi familia sale a Venezuela, yo tenía siete años. Y por supuesto, llegamos a Venezuela como en aquel pasado, buscando un mejor futuro. Y bueno, en Venezuela estuve en el colegio y todo eso, pero tú sabes, siempre mi papá y mi mamá nos tenían esas, esas raíces y culturas de Colombia. Entonces, mira como la ironía de la vida, ¿no? De que ahora de repente Colombia le está dando la mano a Venezuela. Y te juro que cuando yo estaba en Venezuela, a los colombianos no nos veían muy bien. Nos veían que íbamos a, de repente, a quitar el trabajo de los otros. Entonces, yo digo, en la vida tú tienes que ser una buena persona porque el karma existe. Sí, claro. Porque ahora, mire, nosotros somos los que estamos alojando a los venezolanos y pues muchos de ellos están aquí compartiendo con nosotros. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de estar en Venezuela hasta qué edad estuvo? ¿Y en qué momento toma la decisión de irse a los Estados Unidos, Raúl? Chucho, ¿sabes qué? Desde pequeño yo siempre tenía ese sueño. Mi mamá costurera. Mi papá, el entrenador de la Liga Menor de la América en Colombia. Yo el primer balón. Tres hembras. Mi papá, este es el futbolista. Y Chuchu, yo era más malo con un balón. A mí mi papá me llevaba al entrenamiento y él hacía así. Sí. Mientras tanto, mi mamá costurera hacía de repente vestiditos para mis hermanas y me hacía una camisa para mí. Y eso era lo que me llamaba la atención. Entonces, estuve en Venezuela de los 7 hasta los 18 años, donde fui a la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto, siempre yendo a Colombia. Y siempre tenía esa cuestión, Chuchu, de que yo decía, si yo conozco a alguien llamado Coco Chanel, Dior, Fendi, Raúl Peñaranda lo va a hacer. Y de ahí salimos de Venezuela a Miami. Y siempre con la meta de poder llegar a Nueva York, porque decía, bueno, Cali, Venezuela, Miami, ya estoy cerquita de Nueva York. Sí, ahí paso a paso. Tú sabes cómo somos los caleños, que si no lo las sabemos, no las inventamos. Entonces, así fue. Y bueno, llegué a Miami. Y en el 2000, hace 20 años, que yo me erradiqué en Nueva York. Y te juro, amigo, que ha sido una de las etapas más fuertes de mi vida, porque como la tiene, uno siempre tiene a su familia. Estoy solo aquí en Nueva York. Toda mi familia está en Miami y mi hermana en Cali. Entonces, es como que Miami, Cali, Cali, Nueva York. Y aquí, tú sabes, siempre como mi mamá se me decía, Raulito, calladito, se ve más bonito. Pues empecé a trabajar con casas de moda y a abrirme mi paso aquí dentro de los grandes. Bueno, pero ¿cómo fue esa primer puerta que tocó usted en los Estados Unidos? ¿Fue directamente con el mundo de la moda o llegó a realizar otros trabajos? Te cuento que llegó a Miami y en Venezuela yo era cajero de recepción de un hotel cinco estrellas. Llego a Miami y empiezo a trabajar como concierge de un hotel, porque para mí la hotelería era como que la conexión de poder conocer personas en todas partes del mundo. Entonces decía, bueno, es la única forma de que puedo conocer a alguien. Entonces, empiezo a trabajar en la hotelería y te juro, míralo cómo es la vida. En Nueva York, estoy en la quinta avenida trabajando con mi uniforme y hay un ejecutivo de la casa, Donna Karan, que se está quedando en el hotel. Mi jefe me dice, Raúl, vaya a comprarle la tarjeta. Y yo, ay, no, yo no quiero ir a la quinta avenida con este uniforme de pingüino. Entonces yo siempre cargaba crellones y yo le decía a mi jefe, déjame, yo le hago una tarjeta. Le hice la tarjeta, a este señor le fascinó mi tarjeta y al día siguiente me dice, Raúl, ¿tú estás contento aquí? Y yo le decía, no, yo quiero estar en el otro lado de la recepción. Y me dio la oportunidad de aprender un sistema para empezar a trabajar para hacer mi portafolio. Y después me dice, cuando hay una vacante de Donna Karan, te aviso. Y Chuchu, yo estaba más asustado porque a los seis meses me dice, hay una vacante. Yo no soy diseñador de escuela. Hice mi portafolio, apliqué con 30 otros diseñadores de las casas de moda más importantes de Nueva York. Y este de Caleño tuve el trabajo. Y de ahí empecé poquito a poquito desde asistente, diseñador de telas, así poco a poco con toda esta gente. Bueno, entonces sí se vale la pena soñar en el mundo de la moda, Raúl. ¿Sabes qué? Sí vale la pena soñar. Y yo digo que lo más bonito es nunca olvidarte de quién eres tú. De que si tú de repente, todas tus imperfecciones son los que te van a hacer sentir único dentro de un mundo que no es el tuyo. Te juro que fue difícil, no lo voy a negar, porque aquí en Nueva York, de repente en aquel entonces, este color de piel no era como quien dice el perfecto para estar en la alta costura. De repente, ¿sabes qué? A mí me confundían con el que llevaba las cajas, con el que llevaba los mensajeros. Nunca me pensaban que era diseñador. Entonces, soñar se puede y hay que trabajar arduo para llegar a hacerlo realidad. Bueno, ¿en qué instante logra Raúl demostrar que tiene cualidades para estar en el mundo de la moda? Mira, buena pregunta Chuchu, porque sabes que cuando comencé dentro de la casa de Dona Karen, nunca me tomaban en cuenta. Por el sentido de que siempre decían Raúl, eran como siete diseñadores coreanas, unas niñas espectaculares. Y yo, entonces, este, me tocó probar mucho de que era bueno. Y ya después, cuando salgo de trabajar a la otra casa, Tommy Haltiger, es cuando la cosa empieza a cambiar, donde mis diseños eran los que se vendían más. Y la gente decía, ¿y de quién es ese? Y dice, oh, ese es el colombiano Raúl, el que se parece a un mensajero. Imagínate. Y yo, claro, como decía mi mamá, Chuchu, te pueden decir feo, pero si tú no te lo crees, no te haces sentir mal. Sí, claro que sí. Pero bueno, es muy competido en el mundo de la moda abrirse un espacio. Empecemos como a espejar dudas. Yo tengo esta inquietud y pues un saludo a todos los que nos están siguiendo. Y también les contamos que este like queda grabado en el canal de YouTube, entre notas y más, para quienes deseen verlo completo desde sus inicios, pues lo compartan también en sus respectivas redes. Raúl, hay una cosa muy clara. ¿Qué es ser diseñador de modas? ¿Qué es ser creador de moda? ¿Y qué es ser diseñador de alta costura? Mira, el diseñador de moda es básicamente alguien que de repente tiene esa inquietud de crear algo, ya sea un producto para la venta. El creador, yo digo, que transforma una emoción en algo que es más tangible. Y el diseñador de alta costura básicamente trata de, por lo menos, conectarse con la clientela, y ya sea a través de una cartera, de un vestido, de una tela. Entonces, para mí, yo siempre digo esto, Chuchu. Yo nunca encajé en este mundo por las razones que te dije. Entonces, yo decía, ay, no, para la pinga, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ya les guste o no les guste. Y siempre trato de que cuando diseño, todo lo que diseño tenga una emoción. Porque si no tiene una emoción, no tiene que ser parte de esto. Y aparte de eso, que de repente en la alta costura, aquí en Nueva York, hay un círculo muy pequeño, pequeñito. Donde está Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Ralph Lauren. Y como que los que estamos comenzando es dificilísimo. Pero ya cuando por lo menos tienes una revista o la editora de Vogue que quiere ver tu colección, ya se te empiezan a abrir las puertas. Y lo importante, no es solamente como quien dice decir, llegué aquí, como dice, para alimentar mi ego. Sino de dejar una huella. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de venir a Colombia. Aparte de que nos ha dejado por la boca callada con las propuestas de moda. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ir a mostrar su trabajo en nuestro país? Mira, cuando te conocí, que fui, es la primera vez. Chucho, yo tengo presentando en Nueva York 10 años ininterrumpidos. Cuando me invitan a Colombia, por supuesto, estoy tan nervioso porque aquí en Nueva York se escucha mucho del talento colombiano, de la moda que está surgiendo. Entonces, para mí te digo que era una emoción, pero también llevaba mucho nervio porque, imagínate, conocerlo a todos ustedes por primera vez. Y yo digo, esta gente es fuerte. Conocerte a ti, a la Negra Candela, a todos los que conocí. Pero ¿sabes lo bonito es eso? Mira, tú y yo nos conocimos y yo, por supuesto, sabía de lo fuerte que eres tú en tus entrevistas. Y tú sabes, y yo sé, bueno, ¿y si no le caigo bien? Y mira, uno deja que el universo se deje. Todo fluye. Es que cuando, yo siempre he dicho que nadie es más que nadie y toda la gente es profesional. Y cuando la gente hace con amor su trabajo y es tan profesional, pues uno le respalda. Uno les ayuda a ese empujón que necesitan desde el punto de vista de donde uno puede servir. Y te agradezco mucho porque para mí, cuando estaba haciendo todas las entrevistas y me dicen que iban a ir a donde ustedes, la publicista me dice, cuidado porque ellos preguntan de todo, de todo. Y yo estaba tan asustado. Pero es que hoy vamos a preguntar de todo. Aquí estamos empezando. Hasta ahora estamos empezando. O sea que no me salvé. No, no, aquí sí es el video y en directo y no se tiene que poner rojo, Raúl. Ya es que mira, a calzón quitado. ¿Te acuerdas? Sí, exactamente. Bueno, Raúl, entonces vino a Bogotá, hizo una presentación con un éxito total. O sea, con una aceptación de, porque yo estuve en la rueda de prensa y había mucha gente conocedora verdaderamente del mundo de la moda. En Colombia hay mucho, para mí son modistas o para mí son personas que saben de moda. Pero en Colombia sí existen diseñadores de alta costura. Te cuento esto. Los diseñadores crean su imagen. Y yo pienso que todos nosotros, cuando diseñamos algo, tenemos como que dos entidades, el ego y la humildad. Por supuesto, la definición tuya va a ser influenciada a quien tú alimentes. Y muchas veces, te digo honestamente, hay muchísimo talento en Colombia. Yo cada vez que veo las pasarelas, Colombia Moda, Cali Expo, muchísimo talento, pero también puedo observar, y es mi opinión personal, el hecho de que por presentar una colección veo muchas personalidades que de repente se creen mejor que otros. Y para mí es algo que, claro, lo observo, no me incomoda, pero pasa en todas partes del mundo. Pero de que si hay talento, de verdad que en los últimos, no sé, y digo cinco, siete años, yo he visto cómo la moda se ha vuelto. Y otra cosa, Chicho, te cuento. Salimos para Nueva York y te juro que para mí lo crucial era de que mis vestidos, porque yo llegaba como que un día antes de la pasarela y no tenía tiempo para hacer los cambios con las modelos. Yo decía, Dios mío, la percepción de aquí, porque aquí no se ven modelos colombianos, es la modelo con curvas. En aquel entonces, nuestros vestidos de alta costura son un poquitico más pequeños. Y yo decía, Dios mío, si no le caben a las chicas. Y si no me, cuando llegué allá, Chuchu, y vi esas mujeres, lo primero que dije, ¿por qué no hay modelos colombianos en el New York Fashion Week? Estas niñas tienen una capacidad, todo el prototipo. Y eso es lo que yo digo, mira, yo estoy de repente en este lado de la moda, y yo puedo ver hacia donde está, hacia Colombia. Y falta una conexión, pero una conexión real, de que pueda traer a esas chicas y meterlas en los desfiles, que son los desfiles oficiales, no cualquier otro desfil, ¿me entiendes? Entonces, una anécdota que me dio risa eso. Porque a mí, o sea, no soy conocedor del mundo de la moda, soy periodista, y hago esta pregunta. A mí me han dicho, es que la mayoría de diseños de vestidos que uno ve acá, de alta costura, son generalmente diseños que venden en las tiendas de Nueva York, y los diseñadores de Colombia los compran en esas tiendas, les cambian las marquillas, y vienen y se los ponen aquí a sus clientas. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, lamentándolo mucho, no sé si pasa en Colombia, pero aquí en Nueva York conozco otros diseñadores que hacen lo mismo. Y para mí te digo una cosa, yo digo que en el universo todo se sabe. Y este mundo es tan pequeño que, como te digo, es algo, es algo como yo, yo digo una cosa, la alta costura no tiene que ver con una tendencia de moda, sino que tiene que ver con una opinión personal. Y yo digo que por eso es que tú ves a Coco Chanel, Christian Dior, que son personas que uno ve. Por supuesto, dentro de nuestra cultura, o de repente otros diseñadores, se les hace más fácil comprar algo y cambiar la etiqueta. Y te cuento una cosa, yo he sido, mi marca ha sido financiada por mí mismo por 10 años, no tengo inversionistas, pero yo siempre trabajo haciendo consulting para otras marcas grandes. Una marca, que no digo el nombre, me llama y me dice, te necesitamos. Y yo empiezo a hacer mi vestido, a trabajar, y de repente veo una diseñadora que le da a la costurera una prenda y le dice, quítale la etiqueta. Y yo, y cuando fui a ver, le estaban quitando la etiqueta de una prenda de Sara y colocándose a esta marca, y ahí tú sabes que yo tuve que ir a la persona. Le dije, ¿sabes qué? Gracias, pero yo no puedo trabajar aquí. Y no quería decirle el por qué, pero cuando me dijeron, ¿por qué te vas? Le estuve que decir, y es una cuestión de integridad. Bueno, o sea que no es un mito, es una realidad que algunos diseñadores hacen ese tipo de actividad para, se asumen, ganan indulgencias con avemarías ajenas. ¿Y si te llega a ti, Chucho? No, es que, no, yo he tenido por qué. Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame por lo menos, ¿por qué sale esa teoría en Colombia? No, ha sucedido en muchas ocasiones, Raúl. Yo he sido un periodista que he tenido el privilegio de hacer el cubrimiento, en este caso, del concurso nacional de belleza en Cartagena. Y uno ha escuchado este comentario. Yo, mire, este vestido o tal vestido lo venden en tal tienda en Nueva York o fue traído de tal sitio y aquí lo único que hicieron fue cambiarle la marquilla. Y a la pobre candidata le sacan sus cinco o seis millones de pesos por el vestido. Entonces, es lo que llama a uno la atención del poco profesionalismo. Yo siempre he dicho que en Colombia no existen creadores, existen diseñadores, pero creadores de moda no existen. Y muchísimo menos, que es a lo que quiero ir ya con Raúl, es hablar de los diseñadores de alta costura. ¿Qué es un diseñador de alta costura? Mira, un diseñador de alta costura es aquel que no le importa lo que los otros estén haciendo. El diseñador de alta costura es aquel que narra una historia a través de sus colecciones. El diseñador de alta costura es aquel que pone emoción y que deja que la prensa lo critique, ya sea bueno o malo. Te cuento algo. Cuando yo empecé, por supuesto, lo difícil es no tener los recursos económicos. Una marca muy famosa de un muchacho me dice a mí, porque yo no tenía dinero para hacer patrones, y me dice, agarra el mismo patrón y cámbiale la manga, póngale esto. Y te juro que al hacerlo así, Chucho, se convirtió en el prototipo de lo que es Raúl Peñaranda. Pero aquí te digo que honestamente, Chucho, tú sí... Mira que cuando yo trabajé para Oscar de la Renta, en el edificio de Oscar de la Renta... Pero no se me adelante, porque ahorita vamos a hablar de todos esos temas. Hablemos de lo que es el diseño de alta costura, para que nos quede claro. Bueno, sí, el diseño de alta costura está básicamente inspirado en una emoción. Número dos, estás apadrinado, porque es otra cosa que te voy a comentar. Por lo que le llamamos la mafia de la moda de Anna Wintour, la editora de Vogue. Y el diseñador de alta costura abre el camino en tendencias de moda que luego van a ser paso comercial. Como tú ves esas mangas de los 80, luego te explico cómo sale eso, porque es una cosa loca. Bueno, Raúl, eso es lo que es bueno enseñarle a la gente. Para mí, digamos como espectador, puedo entonces decir que un diseñador de alta costura es aquel que te crea una pieza exclusiva, que no la va a tener otra persona y que fue creada en la inspiración de la persona que lo va a lucir. Exactamente porque para el diseñador de alta costura, la moda es simplemente una opinión personal. Y esto es la forma en que podemos expresar. Entonces, el diseñador de alta costura tiene la libertad de no regirse bajo una temporada. De que si primavera, otoño, es decir, solamente como te sientas, es la forma en que tú vas a diseñar ese traje. Y otra cuestión es que ese diseño tiene que ser plasmado a la personalidad del cliente, al tipo de cuerpo, al tipo de piel. Entonces, esa es la diferencia de hacer algo único que no se va a repetir y algo donde la gente le va a quitar la etiqueta y se la va a poner a otra persona. Bueno, cuando un diseñador coge una revista, otra revista, coge cinco revistas o una sola revista y copia o le saca unos detalles a ciertos vestidos, entonces, ¿en qué se convierte esta persona? Porque ahí no va a ser diseñador de alta costura. Sí, mira, te cuento que aquí hay una cuestión muy importante de que, este, yo digo que en la moda hay como que varios canales. Entonces, ¿están aquellos que tienen la luz y están abriendo las tendencias? Raúl, Raúl, mira, nos están haciendo una pregunta. Hugo Rebello dice, ¿por qué dicen que solo en París hacen alta costura? ¿Sabes qué? Las cuatro semanas del mundo empiezan en Nueva York, Londres, París y Milán. Las casas americanas a nosotros nos ven como las casas nuevas, las casas donde podemos hacer lo que nos dé la gana. La semana de Londres es más de teatro, es como que más... Luego viene París, es porque, por supuesto, la historia nos hace decir donde de verdad están aquellos maestros. El arte nace en París, Europa. Entonces, entre yo digo una cosa, no solamente París, París es porque es como que dice la cuna de la alta costura, pero Milán es donde están los orfebres y la técnica más impresionante del mundo. Entonces, es como que decir, está Nueva York, pero es como que la parte joven y luego en París. Así que, en París se pega una cosa, eso es lo que era Christian Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, eso sí es alta costura. Bueno, dentro de todo este ejercicio de la moda, ¿con quiénes ha tenido oportunidad de asesorar y de hacerle una creación de Raúl Peñaranda a esta gente reconocida de la, digamos, como de la sociedad y de la farándula americana? Bueno, mira, musas de Raúl Peñaranda han sido Vanessa William, he tenido a Kimberly. Aquí, una de las cosas que es importante es decir de que para mí nunca, yo nunca he tenido como que, como sueño en vestir a alguien por solamente vestirla. Para mí esa persona tiene que tener una conexión con lo que mi marca representa, porque si no yo pudiera, tú sabes, decir, a una pierna le mando un vestido a cualquiera. Entonces, he sido muy selectivo. He tratado de por lo menos vestir esas personalidades que encajan con lo que es la estética de Raúl. Entonces, tenemos a Vanessa William. Tenemos también a Kimberly dos Ramos. Hicimos, por supuesto, latinas, Magira Isa, Diana Mendoza, Gabriela Isler. Pero, ojo, un diseñador de alta costura, y esto es una cosa, nunca puede vestir a una Miss. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Acláreme eso, porque es que aquí se jactan los diseñadores de que tienen que vestir a las reinas. No, te cuento una cosa. Perdón, es que nos toca aprovechar los mensajes. Dicen que una prenda de alta costura tiene que tener más de 1500 horas de trabajo. No, no tiene que tener más de 1500 horas de trabajo. Una pieza de alta costura puede tener pocas horas, pero una tela única que se ha hecho especialmente para eso. Los tiempos han cambiado. El hecho de que tú vayas a Christian Dior haciendo a mano, se continúa haciendo a mano, pero hoy en día se trabajan con técnicas nuevas. Así que el número de horas no significa que sea o que no sea de alta costura, sino la calidad. José Molina, José Molina, nos está saludando desde Cartagena. Hola, José. Saluda Armando Padilla. Ahí vamos tratando de adelantar la conversación y contestarle, porque si no nos dicen, no interactúan. Entonces, bueno, eso es bueno aclararle a la gente. Entonces, un diseñador de alta costura no debe dedicarse a confeccionar a las reinas, pero aquí en Colombia se identifican o se reconocen precisamente es porque visten a las reinas de belleza. Mira, te voy a decir una cosa, algo que yo aprendí aquí. Los dos productos son productos completamente diferentes, aunque la gente piensa que es lo mismo. Cuando yo llegué aquí a Nueva York, los editores piensan que una reina de belleza expresa todo acerca de su personalidad. Y es yo, 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 la sonrisa, la pose, la foto, mientras que el diseñador de moda tiene que diseñar para toda una clientela grande. Entonces, este, si aquí ves que tú diseñas, mira, a mí me ofrecieron vestir a millones de muchachas para mi Venezuela, para mi universo, y solamente por el hecho. Y no que sea una buena o una mala, sino que si en mi meta yo quiero llegar a ser como lo fue Prada, Dior, Fendi, yo tengo que como que acatar estas reglas que no muchos lo saben. Y mira que aquí hubo de repente un diseñador muy famoso, venezolano, que empezó en ese momento, en ese ámbito, y en Nueva York no fue muy bien acertado. Y esas son las cosas que yo digo, no debería de ser así, pero es como decir, tengo que bailar al ritmo que me pongan. A eso que me toquen bailo. Exacto. Bueno, Raúl, es que ya, mire, ya pasamos nuestra primer media hora y no hemos ni hablado de la mitad de los puntos. Raúl. Yo tuve el verrojo. Sí, pero no, esa experiencia de trabajar en el mundo de la moda le permitió ser asistente de Oscar de la Renta. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo se dio esta oportunidad? Mira, yo trabajaba para una marca más, esta Oscar, que es la de colección, y una marca que es la que va a todas las tiendas por departamentos. Y yo empecé haciendo los estampados de esas telas. Y me acuerdo que era una colección inspirada en África, y todos los estampados les gustó mucho a Oscar, que él me pidió que empezara a ser para la marca grande. Por supuesto, con Oscar hay como cuatro y cinco asistentes, y yo era el asistente de un asistente. Entonces, en aquel entonces, el director de Calvin Klein, Francisco Costa, trabajaba para Oscar de la Renta. Calvin Klein se lo lleva, y yo tomé la posición de él. Por supuesto, cuando empecé, te juro que yo estaba tan nervioso, porque Oscar fue una persona con mucho poder, pero mucha humildad. Pero también, el ambiente de él, era un ambiente donde, y te lo digo honestamente, el racismo todos los días se sentía. Donde de repente, este, los blanquitos se ponían en un lado, y no querían nada con los morenitos, y eso yo veía todo eso. Y te juro que es algo que te impresiona, y te hace dudar. No el hecho de que me gusta esto, sino decir, wow, qué fuerte. Entonces, son cositas que te pasan. Bueno, vamos a dejar de estar así como tan, tan, vamos a hablar de anécdotas que le hayan ocurrido a Raúl en el mundo de la moda. Miras, bambalinas, transbastéis, todo esto a ver, Raúl, porque yo tengo dos. Oh, ok. Vamos a ver cuál, cuál es, me cuenta Raúl. Ok, la primera, hace tres años, en mi pasarela, al final salen todas las modelos, y yo me estoy arreglando, colocándome la camisa metida para salir súper chévere, y la última chica, y yo te voy a colocar el video después, la falda, es una falda grandísima, se le enreda en una escalera, y ella queda atada, y entonces yo estoy poniendo mi pantalón, y la ayudo, y cuando la ayudo, por supuesto, ya sale, nadie se dio cuenta que la, al final, la falda tiene un huequito, pero nadie se dio cuenta, y yo salgo al final al decir hola, con el cierre abajo, porque se me olvidó subirme el cierre, y cuando de repente... Pero no, pero no se alcanzó a salir nada. No, creo que no, pero la gente decía, wow, esa es la nueva moda de los pantalones de Raúl. Y te juro que no me di cuenta, hasta que al final me decían, Raúl, los amigos míos, saliste con la, con los pantalones afuera. Con la bragueta. Con la bragueta afuera, exacto. Bueno, ya iba una. Bueno, me contaron a mí, no sé si sea verdad, que usted levanta mucho admirador en los desfiles. Es que, te amo, Chuchu, porque a ti no se te escapa ni una. ¿Sabes qué? Cuando... Mira, soy caleño, este... ¿Habo de...? ¿Lucho rojo? Mira cómo estoy de rojo. No, y te juro que me ha pasado de que salgo y me siento, tú sabes, alojado, pero sí, de repente me llegan esas invitaciones o esos mensajes y, claro, y como digo, yo tengo mi pareja, pero es... ¡Ah! Me dejaste sin palabras. No, pues, es que no me ponga tan rojo porque, porque este es el mundo de la moda. Es normal en el mundo de la moda. Sobre todo ustedes se vuelven íconos cuando son creadores, cuando son diseñadores, y esto les permite como ciertos privilegios que no todo el mundo tiene. Sí, te cuento que había de repente alguien que siempre me mandaba unas presas con chocolate que yo ni siquiera sabía. Yo, a mí no me gusta el chocolate negro, me gusta el chocolate blanco. Ah, pero, pero negro sí le gusta. No, no me gusta, me gusta el chocolate blanco. Ah, el chocolate blanco, sí, 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 sí. Entonces, este, esta persona siempre mandaba chocolates y yo se los daba a mi equipo porque yo decía, no, hasta que un día se presentó en una pasarela y me dice, porque yo le decía gracias, y escuchó que yo le decía, no, no, yo no quiero chocolate negro. Y me dio una pena porque él le dice, ay, te he mandado como cuatro años y tú le tuve que decirle, no, yo se lo mando, se lo doy a mi equipo. Pero, pero sí, de verdad que también sabes que es bueno de repente mantener esa, esa reputación. Porque sí conozco diseñadores, amigos míos, Chucho, que este se acuesta con este, con este, con este, con este para subir arriba. Y mira, es cuestión de la vida, pero este, no sé, es. Sí, hay que tener como ciertos cuidados. Bueno, Raúl, ha tenido oportunidad en su trabajo, en su ejercicio como diseñador de alta costura, decirle a alguien que quiera que usted le elabore una propuesta de moda, decirles, no la, no se la hago, no quiero hacer el diseño. Wow, wow. Sí me ha pasado porque de repente, como te digo anteriormente, negocio en negocio. Y tú tienes que tener en cuenta, de repente, quién es tu clientela. Y a nosotros te digo una, una cosa, que hay un programa, no sé si lo hay allá en Colombia, que se llama las, las Real Housewives, las amas de casa de Nueva York, de Nueva Jersey, donde son todas estas mujeres que tienen dinero, que se la pasan peleando. Es un, es un reality show. Y en Atlanta, hay muchas, pero son de esas, una que tenía por lo menos, era dueña de una casa de juguetes para adultos, había estado en todos lados. Entonces, si hay personas que yo de repente les digo, mira, no queremos ofender a nadie, pero no es la imagen que queremos presentar. Entonces, si con, si hemos dicho que no, pero no porque me sienta mejor que nadie, sino porque negocio en negocio. Bueno, a mí me llama mucho la atención, en el, mira, Juan Flotas dice, hola Chuchu, un saludo. De una vez que nos, nos, nos estén conectados, nos pueden seguir en el Instagram de, ¿cómo es el Instagram de Raúl? Raúl, eh, Rayita Peñalanda. Raúl, Rayal Piso, Peñalanda. Peñalanda. Y, exacto, y nos pueden también seguir en arroba, entre notas y más, ahí pueden seguirnos en nuestra Instagram. José Molina dice, Wilson, soy Gustavo, el venezolano colombiano, tu amigo del concurso nacional de belleza. Ah, sí, Gustavo, que me lo encuentro a veces allá en Cartagena. Qué rico que estén ahí conectados, aprendiendo un poquito. Hoy estoy aprendiendo mucho del mundo de la moda con Raúl Peñalanda, un colombiano que está haciendo patria en los Estados Unidos, porque ya vamos ahí a hablar del tema fuerte y es que es, tiene como, es como el rey miras, ¿no? Ahora hace parte del mundo de la moda y cómo así que ahora lo llaman el rey de la pasarela del Fashion Week de Miami. ¿De Nueva York? De Nueva York, de Nueva York. Pero ya estuviste en Miami. Sí, sí, en Miami estuve presentando una colección en la Art Basel, que es un evento de galería. Pero mira, hace como cuando la revista Vogue te nombra el nuevo rey de la semana de la moda en Nueva York, te juro que para mí, este, es más que un honor, es una responsabilidad. Porque, Chucho, yo quiero ser esa fuente de inspiración para todos aquellos soñadores que en un momento de su vida de repente pensaron que no podían llegar. Entonces ya por lo menos ese título, mira que lo que es la vida, de repente tú tienes talento, pero falta el empujoncito de una revista como Vogue para que las puertas se te abran. Y te digo algo, Chucho, hace muchos años yo gritaba y nadie me ha escuchado. En el momento en que yo me enfoco en mi trabajo y no me importa un comino lo que haga más nadie, sino que hago mi colección, ahí sí empiezan la gente. Entonces ya después de que Vogue dice eso, mira, gente que anteriormente no me tomaba en cuenta, me toman en cuenta. Y así es la vida. Yo digo, uno se tiene que abrir paso, pero ¿sabes qué? Lo bonito no es solamente ese nombramiento, sino lo que tú haces con eso. Si yo dejo que eso me llene el ego y me crea mejor que nadie, ahí se termina todo. Mientras que para mí decir, mira, este morenito lo hizo, tú también lo puedes hacer. Bueno, ¿y cómo ha sido ese desarrollo y contar con el respaldo de la gente que conoce de moda en Nueva York? Es un paso gradual, porque te juro que, como tú ves, los diseñadores latinos siempre hacen un cambio de nuestro país a Nueva York. En el mío yo salgo trabajando en Nueva York y me acuerdo que cuando quedé seleccionado en el 2009, como el único latino para presentar en la Semana de Moda en Nueva York, la gente de Colombia del tiempo, la gente de Venezuela, salen y dicen, ¿y quién es este? Si nadie sabíamos de este muchacho. Entonces, empieza una transición de Raúl Peñaranda, pero te digo que al comienzo fue muy difícil porque me decían que yo no lucía, no tenía el estereotipo del diseñador aristocrático, de que de repente decían, porque yo no tenía de repente dinero para vestirme bien, de que no tenía clase como Carolina Herrera. Y te juro que me tocó muy difícil. Muchos eventos yo iba donde habían otros diseñadores, y porque yo era el nuevecito ni siquiera me tomaba en cuenta. Entonces, de muchos eventos, Chuchu, yo me fui antes de terminar todo, porque no me sentía como que encajado, como que decía, este no es... Pero, ¿sabe qué? Nada de eso me hizo decir que no podía. Y seguí adelante, y aquí estoy el rebelde de la moda. Bueno, ahora, ¿cómo van este tiempo allí de estar en su casa, juiciosito, compartiendo en familia? ¿Quién lo está acompañando estos días de cuarentena? Nadie, y solamente a ti te digo, mi novio, hoy cumplimos cuatro años juntos, está en Miami, le tocó la cuarentena en Miami, aquí a mí en Nueva York, yo no puedo salir, entonces estoy así, estoy tú sabes, solamente con esto. Ah, pero bueno, más adelante pueden celebrar. Sí, sí, sí. ¿Qué viene para Raúl ahora en estos próximos seis meses? Mira, los próximos seis meses, después de que pase esta pandemia, es en posicionarme dentro del nivel de las casas grandes en Nueva York, porque tenemos un proyecto, Chuchu, que te voy a contar en pocas semanas, del cual he esperado toda mi vida de que pase. Entonces, estamos trabajando en nuestra pasarela, ya hicimos una pasarela virtual, porque ahora la Semana de la Mora en septiembre, por supuesto, no sabemos, y otra cosa, Chuchu, es que no tenemos el tiempo. Yo, por supuesto, para empezar mi colección en septiembre, yo tenía que empezar en febrero a diseñar, a las telas, y hoy es el día que lo que he hecho es dibujos, pero no tengo nada, las telas que vienen de Milán no pueden llegar, entonces estamos como que tratando de ver qué hacemos. Pero tú sabes que en los próximos seis meses es seguir siendo el mismo Raúl. Otra cosa, Chuchu, es de demostrarle al mundo de que mi cultura, mis raíces, mi Colombia es lo que me va a hacer grande. Y te juro que una de mis colecciones hace un año fue inspirada en Colombia. Y te juro que cuando los editores de la revista se empezaron a decir palanqueras, ¿qué es una palanquera? Porque mi colección es inspirada en la palanquera, Chontaduro. ¡Qué hermoso! descubrieron un país bello. Entonces para mí es importante eso. Y como tú sabes llevar ese grupo Nietzsche, que lo llevo en todas mis pasarelas por vida. Bueno, Raúl, entonces, ahora es desarrollar todo el aspecto de lo que sería esa próxima colección. ¿Cuándo es el regreso a Colombia? ¿Cuándo piensa volver a traer sus pasarelas, su propuesta de moda a nuestro país? Bueno, lo voy a decir aquí en tu segmento y lo digo porque eres tú. Recibimos, y no sé lo que va, pero una semana antes de que la pandemia explota, Raúl recibe una invitación formal de la embajadora de Cali, Clara Luz, de presentar y abrir el Expo Cali en septiembre 27. Ah, con la gobernadora Clara Luz Roldán. Exactamente. Y su hija también. Entonces, por supuesto, dentro de los planes, era de montar la pasarela más impresionante, en el sentido de que quiero tener al grupo Nietzsche cantando Cali Pachanguero, cuando las modelos salgan. Entonces, por supuesto, estamos ya en esas cuando pasó esto, y estamos viendo a ver cómo funciona, pero si todo sale bien, número uno, septiembre 27. Vamos a ver cómo están las cosas de presentar mi colección. Y segundo, Chucho, de que el año que viene voy a abrir mi primera fábrica de producir en Colombia y de empezar a vender mi producto en Colombia. Qué bueno. Mira, si nos ha servido nuestro programa para tener información y poderle contar. Bueno, Raúl, ¿a quién le gusta diseñarle más? ¿A los hombres o a las mujeres? Bueno, a las mujeres, porque las mujeres, número uno, saben lo que quieren. Las mujeres, este, de repente, ahorita, con la cuestión de la pandemia, todo va a cambiar, en el sentido de que vas a gastar por una necesidad, no vas a gastar por lujo. Pero, ¿sabes qué? Los hombres, como nosotros, también nos gusta la moda, y dentro del plano de Raúl Peñaranda, mira Raúl Peñaranda a la colección de hombres, si Dios quiere. Así que te atendré. O sea, que yo voy a poder lucir una prenda exclusiva de Raúl Peñaranda. Y serías mi modelo. Claro, no solamente de interiores, sino de chaquetas. Ah, bueno, sí, puede servir. Pues, modelos de la tercera edad. Mira, ahí está Eduardo Becerra de Miami, está ahí pendiente, está saludando también. Está, 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 está. Obre, puede recomendar. Gaviria. Bueno, Raúl, que si los precios son muy costosos, ¿una prenda de Raúl Peñaranda es asequible o es muy exclusiva? Te cuento que Raúl Peñaranda tiene dos marcas. La atelier, los vestidos comienzan en 7 mil dólares hasta 35 mil dólares. No los hacemos por producción masiva, sino por... Es más exclusivo. Exclusivo. Es más exclusivo. Pero tenemos la razón por la que queremos montar nuestra fábrica en Colombia, en Cali. Es porque las telas de Colombia ahora se están explotando a todas partes del mundo. Y luego tenemos nuestra segunda marca que se llama Raúl, donde sí vamos a hacer camisas y estampados con suarovskis. Así que dentro de los dos va a haber para todo el mundo. Y para el hombre, para ti. Bueno, Juan José Peñalosa en Bucaramanga ya está pendiente para que allá con su agencia modelo haga el desfile de Raúl Peñaranda allá en Santander. Ah, ¿sabe qué? Una cosa que le digo a todos los que tienen agencias de modelo en Colombia, de verdad que trabajen unidos para que tengan aquí un contacto. Porque yo como diseñador, cuando comencé, Chucho, decían, y tú conoces esto, cuando tú ya estás convirtiéndote en alguien de renombre, empiezan a salir las críticas. Y me decían al comienzo, me decían, Raúl Peñaranda es como Carolina Herrera, es un racista que no coloca modelos latinas en su pasarela. ¿Qué pasa? Yo le decía a mi casting director, consígueme las latinas. Por supuesto, aquí lo que se ve, dominicanas, brasileras, que son las que empujan. Y yo digo, y las colombianas no se ven. Entonces, aquí se piensa, es de que no, Colombia no tiene modelos. Cuando yo fui a Colombia y vi esas 60 niñas, yo dije, se está perdiendo tanto talento. Lo importante, Chucho, es esto. Tienen que, y yo les puedo ayudar a conseguir a alguien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchas veces se traen niñas diciendo que van a presentar en la semana de la moda de Nueva York y presentan en un desfilito por allá en Queens. Es una cuestión mala porque el latino queda mal. Entonces, si tú tienes un contacto ya verdadero, yo digo, tantas muchachas colombianas. Claro, después de eso yo me traje a Camila Abela, fue la primera colombiana que estuve en pasarela, a Angie Bryan, que la conocí cuando los vi a ustedes. Y cuando le vienes a pasarela, dice, esta negra, qué espectacular, me la traje. Y me traje a una indígena de la tribu Guayú, de la península de la Guajira. Entonces, dile a todos tus amigos que lo importante es eso, tener esa conexión real. Y tener el contacto con las personas que son. Un saludo a David Madrid, que está desde Nueva York. Dice, saludos a un gran latino en este país que nos representa en grande. Yo sí me siento orgulloso y Raúl sabe que lo aprecio mucho y sé lo trabajador y lo comprometido y profesional que es en todo lo que hace. Y también sé cómo ha apoyado a mucho talento colombiano en los Estados Unidos. Bueno, Raúl, dentro de este mundo de la moda, se mueve mucho el dinero mal habido ahí de, como dicen, de los empresarios. Y que esos empresarios están casi siempre interesados en invertir o en asociarse con los diseñadores. ¿En algún momento le han hecho estas propuestas? Bastante. Y te digo una cosa. Diez años, Raúl Peñaranda, no tengo ningún inversionista. Mi compañía es toda mía, a punta de calzón quitado. Pero sabes que, mira, Chuchu, yo pienso esto. Muchas veces el dinero te crea una imagen que no es la real. Y muchos diseñadores actúan basados en desesperamiento o de repente de que, y no actúan en pensar en lo largo de la marca. A mí me ha llegado, mira esto, a mí me llegó un inversionista, así que estamos chimoseando. Y me dice, quiero invertir contigo. He invertido en esta diseñadora de África y yo la veo. Y de repente luego viene y me dice, vamos a cenar. Un día antes de la cena me dice, Raúl, vas a conocer a mi esposa, pero por favor no le digas que yo patrocinaba a esta otra diseñadora de África. Cuando él me dice eso, ya por medio digo, ya eso para mí es una bandera roja de decir, si este le está mintiendo a la esposa porque está saliendo con la otra, yo no quiero a nadie de esa mi compañía. Entonces, claro, uno los escucha, pero al final yo digo, siempre yo digo, gracias, no es la conexión perfecta. Bueno, Leo Márquez te está diciendo, que si alguno habla ruso, no, aquí nos toca o inglés o español. Pero tranquilo, mire, en el portal de Entre Notas y Más vamos a dejar este video para que él pueda hacer la traducción, ¿cierto, Raúl? Yo, dame, oye, dame un whisky y te hable cualquier idioma. En el que sea, eso ya es normal. Eso ya es normal. Bueno, estamos en una época de pandemia, Raúl. Usted está haciendo una labor también con esto. ¿Qué le tocó hacer en su taller o dedicar parte de su taller para que pudiese apoyar? Y está haciendo una linda labor. Lástima que yo aquí no tenga el tapabocas exclusivo, Raúl. Para allá va. No, te cuento que cambié la alta costura por hacer tapabocas. Y sabes que lo hice simplemente, estoy en mi segunda casa en Nueva York y, por supuesto, cuando empecé a escuchar de que los doctores no tenían tapabocas, yo dije, bueno, tengo telas. Yo sé cortar, yo sé coser, puedo hacer tapabocas. Y sabes que yo decía, si de repente a unas 150 lo hago porque lo hice de corazón, el primer día que fuimos a mi estudio hicimos 1,500 en un día, 3,000 el otro día. Así que utilizamos todas las telas que teníamos y donamos 10,000 máscaras a todos los hospitales, más que todos los enfermeros que están en la parte de emergencia. Y también hicimos como que una asociación con otras compañías donde nos mandaban este tipo de máscara, deben mostrártela. Mira esto. ¿Qué era lo que utilizaban? Lo que utilizan los doctores. Mira esto. No, eso está perfecto, Raúl. Mira esto. Y que esto lo utilizaban para entubar a la gente. Entonces aquí están las máscaras que hicieron. Esta es una chica en Miami que se llama Mama Fet. Espectacular. Nos mandó una caja y se la mandamos a todos los doctores. Pero ¿sabes lo bonito, Chucho? Es esto de que aquí en Nueva York el primero que comenzó a hacer esto fue Christian Siriano. Yo fui el segundo y Ralph Lauren. Entonces tú ves de repente una marca icónica como Ralph Lauren. Christian Siriano que es muy conocido y a mí que yo soy una marca todavía emergente porque 10 años en Nueva York no es nada, Chucho. Aquí me falta todavía y te tengo que traer aquí en Nueva York porque me tienes que hacer barra aquí en Nueva York como lo existe en Colombia. Bueno, Raúl, en este momento el mundo del espectáculo está en un punto en donde no se sabe si caemos o nos subimos. ¿Cómo ve usted la proyección desde su punto de vista en el mundo de la moda? Te cuento que para mí la moda está siendo como un recete. Estamos como volviendo al nivel número uno en el sentido de que no podemos hacer producciones en cantidades donde estamos dañando las junglas y todo lo bello del planeta. Yo digo que ahora es una cosa que mi marca siempre ha sido el hecho de que nosotros nunca utilizamos cuero ni piel o de animal ni nada que venga del veado de los animales porque para mí mi marca es una marca de lujo con humildad, con un corazón humilde. Entonces yo digo que ya para por lo menos, mira que hoy aquí en los Estados Unidos hay más de 22 millones de personas sin trabajo. Entonces ya tú para gastar algo tiene que ser gastado de repente con conciencia, de repente tiene que ser gastado. Mira, nosotros estamos haciendo vestidos con doble uso, estamos reciclando vestidos, estamos utilizando materia que ya son desechadas y la estamos cambiando en alta costura. Entonces para mí todo, todo va a cambiar porque te digo una cosa, creo que el humano como sí alimentó mucho el ego y estamos destruyendo tanto el planeta y nosotros somos las víctimas de nuestro propio, tú sabes, plan. Entonces, bueno, Raúl, lastimosamente el tiempo vuela. Ya no nos quedan sino dos minutos para despedirnos. De verdad, Raúl Peñaranda, muchísimas gracias por haber sacado este espacio y haberlo compartido con los seguidores de Entrenotas y Más.com. Posteriormente estaremos subiendo este live para que los que quieran disfrutarlo, usted lo pueda disfrutar con las personas y que aprendamos un poco. Todos los días estamos aprendiendo su mensaje en estos momentos para los colombianos. Wilson, primero que nada, gracias de corazón porque de verdad que tú me has dado esa voz que tanto yo necesitaba en Colombia para ser como quien dice mi cambio. Te lo agradezco de corazón como amigo. Número dos, Colombia, sigan adelante y no dejen de soñar y de que aquí este humilde servidor quiere ser ese puente de poder traer a todo ese talento colombiano porque aquí de repente muchas veces me siento solo. Así que a tratar de hacer todo con humildad, a tratar de ayudarnos unos con los otros porque podemos llegar a la cima, pero con humildad y compasión. Así que los quiero mucho, Wilson. Te mando tu par de calzoncillos cuando los haga. Incluida el tapabocas. Ay, el tapabocas. Pero oye, te lo pones así, ¿no? No como la corona. Bueno, bendición, Raúl. De verdad, aquí en Colombia las puertas están abiertas. Gracias por hacer país. Gracias por hacer Colombia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este live. Y no se les olvide, mañana tenemos a Viviana Castrillón, una chica Splayboy TV y que nos va a contar muchos detalles y va a hacer muchas calenturas. Gracias. Raúl, no se pierda el programa mañana. No, a mañana nos vemos. Un beso. Bueno, bendiciones. Bye, bye. Gracias.